Un palito para abajo Y después un redondel Lo relleno con cuidado Lo relleno con cuidado Tengo una negra, qué bien Tengo una negra, qué bien Una negra hago primero Una negra hago primero Y a su lado otra más Y a su lado otra más Pero para hacer corcheas Pero para hacer corcheas Pinto una línea horizontal Pinto una línea horizontal El silencio si es de negra El silencio si es de negra Es muy fácil de pintar Es muy fácil de pintar Una zeta es lo primero Una zeta es lo primero Y una curva al terminar Y una curva al terminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!